El 24 de mayo de 2014 y por segundo año consecutivo, en todo el mundo se realizaron más de 350 marchas en contra de Monsanto, la mayor transnacional de semillas transgénicas. En México nos unimos a esta jornada de protesta convocada por los jóvenes del colectivo Carnaval del Maíz, en defensa del maíz nativo y su diversidad y de la agricultura familiar, indígena y campesina. Miles nos manifestamos en la Ciudad de México y en distintos estados de la República para denunciar la privatización de las semillas por parte de las empresas transnacionales y los gobiernos a su servicio. El llamado fue a la sociedad en general a participar, a festejar nuestra diversidad y la unidad a favor de la vida, con espíritu alegre y combativo, para defender nuestra semilla ancestral de la rapiña de un grupo de empresas con la complicidad gubernamental. La protesta se hizo fiesta, con polvos coloridos llenando el aire de metáfora de maíces de colores, con música, cantos, talleres, comida no bombas, siembra y la participación informada y decidida de los jóvenes coreando. La paz vive, la lucha sigue, la paz vive, la lucha sigue, ¡Gracias!